Hola mis muñecas, ¿cómo están? Mis amores, por alguna razón no se grabó el intro del video del día de hoy Pero no importa mis chicas, continuemos coquetonas sensualonas Bien, como ustedes lo han visto en la portada y en el título de este video Hoy estaré haciendo fotos en lugares inusuales, entre comillas, lugares feos Aquí también tengo que aclarar mis chicas La verdad que este reto se llama tomarse fotos cool en lugares feos Pero yo creo que la palabra feo o fea se escucha un poquito fuerte Así que yo la traté de cambiar por lugares inusuales Ustedes, 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 como siempre ¿Quiénes me obligan a hacer estas cosas? Pero como ustedes saben, yo siempre encantada de la vida, de complacerla a mis coquetas Y aparte también divertirme un poquito El reto comienza así mis chicas Yo no podía hacer este reto sola, tuve que tener ayuda Y bueno, mi cuñada también tenía en mente hacer el mismo video Entonces dije, ¿por qué no nos ayudamos entre ambas? Y así tú puedes hacer tu video, yo puedo hacer mi video Y este video se convirtió en un video colaborativo Entonces, al finalizar este video, mis chicas No olviden de pasar por el canal de Pau también Para ver sus fotos recreadas en lugares feos Entonces bien, me alisté y fuimos en busca de lugares inusuales Junto con todas nuestras pequeñas Sí, mis chicas Y ustedes se imaginarán el cowboy doll con Jamie Lee Doll Ahí, con todas, con todas ellas de mano Para buscar lugares inusuales Bien, entonces, caminando bien, bien cerca a mi casa Más o menos a una cuadrita, chicas Decidí tomarme una foto en este lugar Que sinceramente es un lugar que yo jamás hubiera posado Ni siquiera para tomarme una selfie Porque es la parte detrás de una casa En donde, pues, ahí hay como un poste de electricidad Ok Luego hay un tacho de basura Que para serles bien honestas, mis chicas Estaba bien, bien apestoso Estaba hediondo el lugar Parece que, no sé, habían cocinado pescado O algo ahí Y los desperdicios estaban ahí Hasta vi un gatito callejero por ahí rondando Y bueno, ahí como ustedes ven Pues hay conexiones también de gas Hay dos tubos de gas Y bueno, arriba hay como una ventana Ok, decidí grabarles un poquito Para que ustedes puedan ver Y ya rápidamente ir a posar Para que Paola me tome las fotos Y mientras Paola me tomaba la foto Una señora salía por su ventana Y nos botaba del lugar Lógico, era su casa Obvio que la señora se enfadó un poquito Porque, pues, estarían tomándose fotos en su casa Aunque sea la parte de atrás, ¿no? No es algo que comúnmente, pues, la gente haría Pero, bueno, dije yo Ya por lo menos tomé dos fotos Porque fueron dos o tres fotos Que me tomó Paola Y yo, vio Yo rescaté la más bonita de mis chicas Porque las otras están como que moviéndose Y saliendo, corriendo, corriendo, corriendo Para que la señora no me grite más Me fui avergonzada del lugar Pero rescaté esta foto Continuamos caminando, mis chicas Como que dando vueltas alrededor de las manzanas Cerca a nuestras casas Y también para que mi cuñada se tome sus fotos Entonces, como que cerca a casa Había como un tipo No sé si llamarlo callejón, chicas Era como que bien escondido En la parte de atrás de la escuela En donde parecían como que casas viejas Casas muy, muy viejas Incluso se ven hasta oxidadas Pero al parecer nadie vivía Y lo estaban utilizando como depósito En realidad no sé qué es lo que hacen ahí Creo que algo con madera Vi camiones Sí se veía algo bien deteriorado No era ni siquiera para que una persona Esté viviendo ahí Entonces justo había como que un carrito Un camioncito de lado Entonces dije Este es el lugar rápidamente Para irme a tomar la foto Entonces corrí para posar Para tomarme la foto Y mis chicas Mientras me tomaba la foto Resulta que al costado Al costado había una casita Igualmente de deteriorada Pero adentro había personas Y lógico Esas personas eran como que Las encargadas de ese lugar O las dueñas de ese lugar No sé mis chicas Entonces abrieron la puerta Me miraron Y ya estaban saliendo Dirigiéndose hacia mí Acercándose así lentamente Con una cara Yo me supongo Para decirme ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te estás tomando foto En mi propiedad? Entonces patita ¿Para qué te quiero? Comencé a como que A caminar rápido del lugar O sea No estaba como que tan escondido ¿Ok? Era como que Pasas por la calle Pero caminas como 15 pasos Y ahí estaba el lugarcito Pero igualmente Tuvimos que correr de ahí Para que no nos digan nada Pero al fin y al cabo Mis chicas Pude lograr esta foto Yo siento que por mi casa Hay muchos lugares inusuales Para tomarse foto Y yo sé que Este sitio de aquí Ustedes lo conocen Bastante Si es que me siguen Mucho En mi otro canal de vlogs Y si ustedes no lo saben Sí tengo un canal En donde les muestro Mi día a día Sí me grabo Desde que amanece Hasta que anochece Entonces Ya ustedes saben Cuando he salido Siempre como que Les he enfocado Ese lugar Ese lugar Es una cafetería Que queda en la esquina O sea Más o menos A dos cuadras De aquí de mi casa Es una cafetería Chicas Que la verdad Es bien bien rústica Por dentro Y para serles bien sincera Es súper cara Creo que un cafecito Si te cuesta como 3 dólares La verdad que es mucho más caro Que Starbucks Entonces solamente una vez Fui a ese cafecito Y nunca más Nunca más me volví a meter Mis chicas Porque estaba súper súper caro todo Pero por fuera También es súper rústico Entonces hay una escalera Hay como que plantitas Algunas medias descuidadas Un tronco Hay como un asiento de fierro Pero ya todo oxidado Malgastado Y bueno sí O sea Sí se ve rústico Es un lugar que yo no escogería Para tomarme una foto Entonces dije Este es el lugar inusual Este es el lugar que yo necesito Y pues si hay un banquito Mis chicas Para poderme sentar Pues sería mejor ¿No? O sea Como que me tomo a gusto la foto Entonces Esta es la foto que salió Chicas Recalco nuevamente Por aquí cerca a mi casa Hay muchos lugares inusuales Incluso estaba dando la vuelta Por aquí cerca Un colegio De secundaria No el que tengo enfrente Sino otro colegio Que queda a espaldas Y lo que en ese momento Pude captar Es que en la escuela Estaban haciendo Como que unas reformaciones O sea Vi que habían como que Disales a los costados Porque estaban haciendo Disque reformaciones Para los baños De la escuela Entonces justo ahí Había un contenedor Ahora sí no sé Si era para basura O para otra cosa Pero estaba rodeado Con estos conos Ok Para que no estés ahí Debe ser peligroso Yo opino Pero bueno Esto era un lugar inusual Estaba el contenedor Así ya todo oxidado Los conitos por ahí Incluso había un letrero Para no acercarse ahí Y dije Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este sería mi lugar inusual Mi lugar feo Entre comillas Nuevamente patitas Para que te quiero Ya tuve suficiente Ya tuve suficiente De que la gente me diga No puedes tomarte aquí las fotos Así que Dije yo Tengo que correr Tengo que correr Mis chicas Y fui rápidamente A posar Ahora esta pose mía Está medio extraña Porque parece que estuviera Haciendo como que Flexibilidad con mis piernas Pero a la vez No sé Como que yo me imaginaba Que estaba en un jardín de flores Mirando el atardecer Mis chicas Yo le dije a mi cuñada Paola Tómame rápidamente la foto Como que no me doy cuenta Y ¡plup! Esta fue la foto Mis chicas Y bien mis amores Esta sería mi última foto En realidad Esto no es como que Un lugar tan difícil De encontrar en Japón Porque en todos lugares aquí Como que en cada cuadra Hay una maquinita Donde venden refrescos Donde venden café Agua Y bueno Muchos, muchos Muchos, muchos líquidos Entonces No es tan difícil Encontrar estas maquinitas Como les digo La verdad que Desde que he llegado a Japón Nunca me he tomado una foto Con estas maquinitas No creo que sea un lugar Pues para mi favorito Para yo tomarme Una fotito Así que dije ¿Por qué no? ¿Por qué no tomarme Una foto aquí? Y bueno ya Yo pose Yo pose Mis chicas Y aquí me veo un tanto tristona Y les voy a contar la historia Pero mientras yo Estuve buscando Este lugar inusual Comenzó a llover Mis chicas Comenzó a llover Muy muy fuerte Y pues ahí ven Que hasta mi bandana Está media extraña Ya casi casi Está en mi frente Pero bueno No podía dejar de pasar Esta foto Y este fue el resultado Y bien mis chicas Esas fueron Mis cinco fotos En lugares inusuales Entre comillas Feos La verdad que nunca Se me hubiera ocurrido Tomarme fotos En ese tipo de lugares Claro como cualquier persona Siempre trata de buscar Como que no sé Un buen fondo Un buen paisaje Entonces No se me hubiera venido A la mente Pero para serles sincera No salieron tan mal Las fotos A pesar de los fondos Que tenían Entonces pues sí A mí me gustó mucho Este reto Poderlo hacer Aparte que me divertí Muchísimo Lo disfruté Me gustaron las fotos Así que yo deseo Chicas hacer Un segundo video Así que si les gustó Este videíto No olviden dejarme Su huellita de amor Y su comentario En la parte de abajo Sí quiero Segunda parte Para yo poderlo Realizar nuevamente No sé De repente con David De repente sola De repente con Brianna Incluso estuve pensando ¿Por qué también No hacer fotos divertidas? ¿Por qué no tomarme fotos En lugares prohibidos? Entonces No sé mis amores Ahorita se me ha prendido Ese foquito Pero no sé Si ustedes quieren Otra segunda parte Más de estas fotos En lugares feos O en lugares prohibidos O fotos divertidas Pues no lo sé mis chicas Coméntenme en la parte de abajo Qué es lo que ustedes quieren Le voy a estar dando Corazoncito A todos sus comentarios Y leyéndolos Para yo inspirarme Y hacer un próximo videíto No olviden de pasar también Por el canal de Pau Les mando un besototote Donde quiera que ustedes Me vean mis coquetas Las amo muchísimo Y bueno ya Nos vemos en el siguiente video Bye Si por alguna razón Te perdiste Los últimos videos coqueta No te preocupes Aquí te los dejo Chau 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 Chau